Yo sé que es un favor que no estaba planeado, pero son poquitos días, ¿no? Y Nicole es muy especial, ya vas a ver. Ay, Sara. Digamos que la película desde el guión tiene una construcción un poquito arriesgada en la medida que yo planteé una falsa trama. De alguna forma en la película con la niña, porque después necesito un momento para lanzar, digamos, el bombazo dramático que realmente trata la película. Entonces, agradezco mucho lo que me dices porque sí realmente fue un reto, digamos, con las actrices y también desde dirección, lograr mantener al espectador muy entretenido en esa falsa trama que se plantea para que la sorpresa realmente sea efectiva. Lógicamente, digamos, como realizador, yo dejo pistas durante la película. No sé, a veces es chévere cuando a alguien le gusta una peli y quiere repetírsela, encuentre esas pistas de lo que de pronto en la primera no descubrió. Por Dios, crece, ¿sí? Crece, madura. No, 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 no me cuelgues, no me cuelgues, por favor, no me cuelgues. Sara. Sara, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? La música, en un primer corte que hubo, había, yo creo que un 30 o 40% más de música y tocó bajarle, bajarle porque necesitábamos esos silencios dramáticos para que el espectador no se sintiera en un recorrido musical, de alguna manera, sino que le diera, digamos, la oportunidad de ir reflexionando en la medida que iba cruzando la película. Fue un equipo dramático muy, muy interesante, pues porque realmente entre ellas se conectaron muy bien, no solo físicamente, que para nosotros era muy importante que hubiera una similitud física entre las tres, sino en el desempeño, o sea, trabajando parece que la niña hubiera hecho cursos y cursos de actuación porque estaba a la par de ellas y siempre teniendo en cuenta que era un drama, que no queríamos que se nos volviera demasiado, demasiado melodramático, sino más bien que se actuara con naturalidad, o sea, la idea era que el mismo guión fuera el que te llevara a vivir eso, no tanto el melodramatismo impuesto por las actrices. Entonces, esa naturalidad le ayudó mucho a la niña también a actuar y a mí yo realmente me sorprendí desde el principio con las actuaciones de ellas porque trabajamos un tiempo antes mucho verbalmente, no con ensayos físicos, sino muy dialogado entre ellas, hablando, hablando, yo, pues es dirigir a mujeres y pues uno siempre tiene que abrirse un poco porque la psiquis de ellas tiene cosas que nosotros realmente no comprendemos, entonces fue un proceso muy, muy enriquecedor también con ellas. La niña la encontramos por casualidad, realmente ella prácticamente fue la que le dio arranque a este proyecto porque mi esposa, la productora, la encontró en un puente peatonal, ella iba caminando y pasó por al lado de ella corriendo, le chocó la cartera y se volteó jugada de la risa porque la mamá venía de atrás y mi esposa que estábamos hablando del guión dijo esa niña voy a hablar con la mamá a ver qué y se hizo un primer aproximamiento, una primera aproximación y luego fue ella la que quedó, o sea, no tuvimos ni que hacer casting porque era perfecta, era muy, muy buena, muy buena la niña. ¡Gracias! A todas ustedes mamás que ven Cinema Plus, los invito a ver de verdad esta película que está hecha para ustedes, está hecha para la familia y pues ustedes lo saben son el eje principal de la familia, entonces las esperamos a todas y vayan con su mamá y vayan con sus hijas a ver mamá. ¡Gracias por ver el video! Canal Cinema Plus, cine independiente, cine diferente.